Una profunda crítica de que supuestamente en su gobierno no hay libertad de expresión y, por ejemplo, ayer el periodista López Dóriga hizo una crítica profundamente machista a la vestimenta de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier. Entonces, también salieron a decir muchas otras personas que supuestamente han abanderado la causa del feminismo, que su vestimenta estaba mal para el evento y otras reacciones muy clasistas y machistas. ¿Usted qué opina de este tipo de periodismo o de estas personas que teniendo una gran audiencia y responsabilidad en los medios, viertan estas críticas? Bueno, yo creo que vamos avanzando con todo el cuestionamiento, el debate, porque ayer mismo, no sé si sea cierto, pero ofreció disculpas a López Dóriga y eso es muy bueno, eso habla bien de él y de todos, porque todos podemos cometer errores, no somos infalibles. Entonces, qué bien que él actúa de esa forma y se acepta de que se cometió un error como los cometemos todos, todos, todos. Entonces, qué bien por ahí. ¿Ya nos vamos? Mañana.